Buenos días, soy el doctor Fernández de Bizarreta, especialista en medicina del deporte y en medicina de familia. Voy a explicarles unos sencillos ejercicios, seis en total, que pueden ejecutar ustedes en sus domicilios durante el periodo de confinamiento. Pueden ir dedicados o orientados a cualquier persona mayor, pero también a las personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares. Estoy refiriendo a las personas que han tenido ictus, hemorragias cerebrales, aneurismas, simplemente con los requisitos de haber mantenido la toma de su medicación y tener controlada su tensión arterial. Y además mantener unas condiciones adecuadas de equilibrio que impiden las caídas. Para realizar estos ejercicios vamos a utilizar elementos sencillos que tenemos en casa. Un bastón o palo de escoba en el que apoyamos, una silla alta y estable y unos tetraudix llenos de leche. Santiago nos va a realizar estos ejercicios. Comenzamos por un calentamiento, calentamiento que vamos a mantener durante cinco minutos. El calentamiento de los miembros superiores, ejercicios muy controlados. Primero de codos, luego de rotación, cada vez con mayor amplitud de los hombros, a un lado, a otro, un brazo, el otro. Calentamiento de las caderas, mediante giros, cada vez con mayor amplitud, en un sentido y en otro, y calentamiento de las rodillas. A este ejercicio de calentamiento dedicamos un total de cuatro o cinco minutos. El primer ejercicio que propongo es un ejercicio sobre miembros superiores, flexión de codos. Lo hacemos contra resistencia, siempre muy controlado. Flexionamos un poco las rodillas, como podéis ver. Ejercicio de flexión de codos. El segundo ejercicio es un ejercicio de extensión. Cada uno de estos ejercicios que vamos a repetir 20 veces son sencillos, siempre haciéndolos muy controlados. El tercer ejercicio va a ser sentadillas. Aquí hay que tener cuidado con las caderas. Nos apoyamos en el sillón y las hacemos siempre también con la espalda recta y muy controlado. Empezamos con diez repeticiones. Ya iremos aumentando ese número. El siguiente ejercicio va a ser fondos en pared, también de manera muy controlada. Cuanto más cerca estemos nuestros pies de la pared, más sencillo es el ejercicio. Y al contrario, cuanto más alejamos nuestros pies, más complicado es. Lo repetimos diez veces. Procuramos que la barriga no se nos vaya hacia adelante. A continuación, el ejercicio que propongo es las sentadillas. Es un ejercicio de mantenimiento de la postura corporal. Y vamos a mantenerlo, pues empezamos con diez segundos, contando lentamente. Uno, dos, ocho, nueve, diez. Cuanto más abajo estemos, más trabajo cuesta, pero esto queda para las fases más avanzadas de nuestros ejercicios. Y por último, para aquellos que no tengan dificultad para levantarse del suelo, o para aquellos que puedan hacerlo en la cama, un ejercicio de mantenimiento de la postura corporal, en el cual empezamos manteniendo a veinte segundos, contando uno, dos, diecinueve, veinte. Y aquí, como en el ejercicio anterior, procuramos que la barriga no se nos vaya hacia adelante. Procuramos mantener la espalda muy recta. Muchas gracias. Confío en que estos ejercicios les sean útiles durante este periodo. Recuerden la toma de medicación. Y si tienen algún aparato doméstico para poder controlar la tensión arterial, le aconsejo que la controlen durante este tiempo de confinamiento. Muchas gracias.